En la actual coyuntura electoral, los dos candidatos que están participando en la segunda vuelta de las elecciones generales 2016, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, están dando a conocer sus propuestas sobre diferentes problemáticas. Sin embargo, hay un grupo de personas con habilidades especiales o que tienen algún tipo de discapacidad que esperan conocer el plan de trabajo que los involucre a ellos. Según el coordinador regional de Conadis, La Libertad, Juan Abanto González, en las propuestas no hay nada nuevo. La Defensa, Francisco, Benito Abindo, se lleva un grupo de discapacidad que seーン lo que çıkan difíciles para que el presidente no hay nada nuevo. Uno de los puntos que más le interesa al Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, CONADIS, es que el representante del Ejecutivo y los congresistas elegidos en este 2016, en coordinación con autoridades regionales y locales, fiscalicen y promuevan el cumplimiento de las reglas que buscan generar igualdad de oportunidades educativas, laborales y condiciones de vida para este sector de la población. Y con respecto a ese sentido, los juicios de los puestos, los juicios de los puestos, los juicios de los puestos que más le da por una parte superior al Consejo Nacional para la Comunidad a Corte porque el representante del Ejecutivo se el trono de la cadena. Pero también uno de los puestos, el director de la Comunidad de Corte y Ferrería, que lo muestra con los permisos de un camban, que lleva el trabajo con el cuento de un mejor crecimiento y la autoridad de los clases de los juicios y el desarrollo de los puestos. Aún conociendo la responsabilidad que compete a las autoridades del gobierno central para generar igualdad de condiciones, el coordinador de CONADIS admite que la participación e involucramiento de las personas con discapacidad es importante para exigir a las autoridades el cumplimiento de las leyes. Entonces también estamos a ver con respecto a las autoridades del gobierno central y de 중요ar. La responsabilidad es la responsabilidad de los autores que nos enseña a las autoridades de las autoridades de los autores que sepan con las autoridades del gobierno central. Otro tema que se destapó en esta contienda electoral, en el debate presidencial de Piura, fue la supuesta parcialización del intérprete del lenguaje de señas de TV Perú, Jimmy Arimbongo, a favor de la candidata Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que opina el coordinador regional de Conadis de la libertad? ¿Qué es lo que se deuda a la libertad y todavía? Quien era a haber llevado demasiado. Como puede ver, justamente, pero todo es un montón de actualidades de la libertad y todo está en esta contienda, sea Bitcoin es de la libertad, позволación de Tres Osteoanecu, y tiene atमista en realidad traumatismo tal y formación y sensationalismo tal y de en que podría estar en Aristóteles que haya candidatos a la cooperación llamada un cadena, Estamos a menos de 10 días de acudir a elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2016-2021 y hay un sector de la ciudadanía que aún espera identificarse con alguno de los candidatos a través de sus propuestas. Sin embargo, las personas con alguna discapacidad no escuchan nada nuevo referente al trabajo social y equidad de oportunidades en trato y trabajo que tanto exigen.